Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por pasar a mi canal. Y bueno, voy a hacer un poco de ASMR en turno de noche. Aquí estamos amigaditos y bueno, vamos a comenzar con un poquito de ASMR. Ojalá lo disfruten, vale. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Relax. 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 Cuando yo veo que hace esto, la cámara me relaja bastante. Lo haré que ustedes también les relaje. Relax. Relax. Un poco de limpieza. Limpieza. Relax. 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 Tengo esta escurrilla que es muy retro, está bastante charqueada, está bastante mordida por mi perrilla, así que igual la traje para este ASMR, son escurrillas muy muy antiguas que de verdad, verlas y sentirlas, me causa arduo, es el cosquilleo, veamos, es muy muy antiguo me encantan las cosas retro, me gusta mucho me relaja mucho me relaja mucho voy retro me relaja mucho me relaja mucho Buenas También quise traerle Este que es un clásico Un clásico Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo ha hecho esto más de alguna vez Estoy seguro de que Relájate Relájate Restia Relájate Relájate Láfate, 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 láfate. Me aconseguí este trozo de madera real, ya lo pueden apreciar. No sé si se va a sentir algo, pero podemos provocar algo. También es bastante retro. Pude conseguirme también estas, estas son unas, esto será de los espinos. Acá tiene más, miren. Son como unas cápsulas, no hay cápsulas, pero como unas bayas. Esto lo traje de Olmue, y hay muchos. Son semillas, semillas de espino. Quiero aprovecharle y darle un saludo a Jaime, que me dijo llévala para que hagas ASMR. Gracias a Jaime, acá estoy haciendo lo que me pediste. Semillas de espino. También tengo para esta ocasión. Limpiamos acá un poquito. Limpiamos, limpiamos. Limpiamos. Unas conchitas. Estos son de la playa La Boca, en Concon. Es tragedia. Dije vamos a hacer sonidos. Produce un sonido bien peculiar, bien extraño Bueno, con este cortito ASMR, espero haberles relajado un poquito Y nada, solamente si les gustó, regálame un like Y si gustas, se suscriben a mi canal Del cual siempre estoy subiendo diferentes tipos de videos y cositas así Así que se agradecen todos los comentarios Y si quieren que haga otro tipo de sonidos Otro tipo de ASMR como Triggers, Roleplay Otros sonidos, lo dejan acá bajito en la caja de comentarios Hasta una próxima Muchas, muchas, muchas gracias Relájate 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 Shhh, shhh, shhh Relájate 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 Gracias por ver el video.